Sofía Castro, hija de la ex primera dama Angélica Rivera, acostumbra compartir eventos de su vida con mucha frecuencia a través de las redes sociales para interactuar con sus más de 700.000 seguidores. Así mismo, como a cualquier otra persona, a Sofía de vez en cuando le suceden cosas que provocan que termine en el hospital, como lo que vivió recientemente. Sofía decidió informarles a sus fanáticos que volvió al nosocomio. Recordemos que hace unos días la joven actriz reveló que un inesperado malestar la obligó a ser internada. Para buena fortuna, Sofía refirió que el problema ya está bajo control, fue hace poco que compartió algunas fotografías en historias de Instagram en donde se podía ver en una cama de hospital, y se notaba la canalización intravenosa. A pesar de lo difícil que resulta estar en una situación así, Sofía lo tomó con optimismo y escribió, así mi sábado, mientras hacía la señal de victoria con los dedos. Como era de esperarse, el público que quiere a la hermosa actriz expresó su preocupación a través de mensajes por lo que Sofía los tranquilizó explicando por qué estaba ahí, muchas gracias. A todos por preocuparse y preguntar por qué pasé la noche en el hospital, fueron piedras en el riñón, pero gracias a Dios todo va muy bien y voy mucho mejor. Sin embargo, el día de ayer de Nueva Cuenta subió un video para contar que estaba en el hospital. Aunque en esta ocasión no hubo imagen de ella, solo se veía el pasillo del nosocomio, si colocó emojis que explicaron mejor que nada lo que ocurría, todo indica que pudo haber ido a realizarse unos estudios. Hasta el momento, Sofía no ha dado detalles sobre su regreso al hospital, por lo que sus fans esperan que todo esté bien. Con información de Hola, México, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.